hola queridos amigos bienvenidos a mi canal como están espero que estén muy bien hoy como vieron en la descripción del título les voy a enseñar porque varios suscriptores me lo pidieron la manera más fácil de poner cierres a maletas rígidas la verdad ya había hecho un vídeo anterior que arriba en la descripción te lo voy a dejar que explicaba cómo se ponía el cierre a las maletas pero muchas personas decían que no lo había explicado bien que tenía que explicarlo de una mejor manera y yo me comprometí cuando me llegara otra maleta a hacer un vídeo más específico aparte ya tengo una nueva técnica mucho más fácil que cualquiera lo puede hacer así que si quieres aprender cómo hago este trabajo sígueme hasta el final del vídeo esto es lo que vamos a necesitar vamos a necesitar hilo encerado este es especial para coser suela de zapatos una aguja para coser a mano pegamento amarillo para calzado o cemento de contacto o un cuchillo bien afilado tijera también vamos a necesitar cierre pero este cierre es del número 10 del más grueso ahorita les voy a dar una breve explicación de los tipos de cierres que hay para maleta es el número 10 que es este mismo ve lo grande que es y lo grueso que es y estos son los carretes estos son los que más se usan en las maletas y los que se deben usar también hay otros cierres pero estos son para botas para mochilas este no sirve viene más pequeño este es el número 7 hay del 8 y del 10 que es lo que más se usan y también están los de metal estos no los recomiendo para nada así que lo que nos vamos a enfocar a usar es este del número 10 y para una maleta de ésta pues deben tener una cantidad más grande por ejemplo yo para esta maleta como un metro y medio o dos metros de ésta deberían comprar todo esto se consigue en peleterías donde vendan todo para el zapatero donde vendan material para reparar o hacer calzado también les voy a dar un consejo para que no se les dañe tan rápido el cierre de las maletas en primer lugar hay calidades de maletas hay maletas rígidas más caras que este material es mucho más grueso el plástico y no se deforman las económicas son estas que se deforman que cuando tú le metes mucho peso ellas se descuadran se van descuadrando se van descuadrando con el tiempo va a ser difícil para que tú la cierres el consejo que yo te doy y si tú lo cierras así forzado como hace la mayoría de la gente pues se te va a dañar el cierre como éste éste está nuevo prácticamente y ya se les dañó cuando vayan a cerrarlo traten de cuadrarlo bien acá derechito y ahí si le pasan el cierre por eso es que pasa es vamos a empezar lo primero que vamos a hacer meter un carro en los carretes vamos a utilizar dos que vamos a poner un carrete de este lado es complicado a veces que no me agarra bien con un mechero le van dando para que entre bien él la tijera pero es cortarle un poquito la punta para que entre bien y los metemos así y lo que vamos a hacer no vamos a sacar el cierre viejo vamos a dejar así exactamente así bueno ya después de haber puesto el carrete lo que vamos a hacer aquí hay un hule que tienen todas las maletas rígidas lo vamos a doblar hacia arriba está la vamos a doblar hacia abajo y lo vamos a hacer en todas las esquinas todas las esquinas lo vamos a hacer igual así pero aquí como ustedes ven hay un hule que es como un adorno que donde termina el cierre aquí lo que vamos a hacer es con un cuchillo vamos a descoser dos dedos del del hule este que está cosido con el cuchillo con cuidado lo descosemos un poco y de aquí así ve ahora vamos a hacerlo del otro lado igualito entonces yo porque hago esto porque aquí donde va a la terminación del del cierre va a quedar oculta aquí y esto lo vamos a recocer otra vez entonces el siguiente paso va a ser meter el cierre ahí hasta donde descosimos y de aquí hacer la medida vamos a recorrer toda la maleta hasta que llegamos al otro lado de la maleta se despegó un poquito y corte este lo marcamos un poco más largo para que sepan la cantidad que van a necesitar yo por lo general no lo corto solo lo marcó porque porque puede que me necesite más cierre a veces cuando tú lo pegas hace falta más entonces yo lo que hago esto es marcarlo lo marcó con una pluma con algo si no lo corten mejor haganle una marca y de ahí van a empezar a echar el pegamento vamos a echarle pegamento por la parte de acá de atrás del cierre no está sino está aquí le vamos a echar en las orillitas tanto de un lado como del otro no le vayan a echar en el medio y le vamos a echar a todo está la cantidad que voy a usar creo que es un metro y dos metros dos metros de cierre y bueno este vamos a echarle el pegamento en la orilla yo uso el dedo pero si quieren usar una brochita o algo para mí es más práctico con el dedo y cuando le echemos a todo él el cierre también le vamos a echar a la maleta como en el vídeo anterior yo le dije que había que quitar el cierre y todo eso al comienzo ahorita no lo vamos a hacer porque eso nos va a servir como guía así va a estar si vamos a agarrar pegamento y le vamos a echar pegamento adentro por donde está el cierre pues aquí se ve esto solamente es para fijar el cierre nuevo no es para que agarre fuerza el cierre porque no se despegue lo que lo hace la fuerza es la costura pero esto es para fijarlo para que no se nos mueva cuando estemos cosiendo si ve le echan en toda la orilla bueno déjame terminar esto y hasta que lleguemos del otro lado y continuamos con el vídeo hay que dejarlo secar por lo menos unos 15 minutos y ya de ahí empezamos a pegar el cierre ok amigos ya seco vamos a proceder a pegar el cierre como ven pues vamos a empezar desde aquí desde donde abrimos el hule y lo vamos a cuadrar vamos a cuadrar la maleta que quede bien derechita entre esto y esto y vamos a poner donde pusimos el carrete vamos a pegar el cierre lo vamos a meter dentro del hule y lo vamos a salir alineando por eso les dije que no había que quitar el cierre viejo con el cierre viejo la misma medida ven este es el cierre viejo y lo vamos a alinear ve con el cierre nuevo y así va a quedar y lo vamos a pegar por toda la maleta por eso es que tiene que estar bien cuadrada lo de arriba con lo de abajo no que quede torcido lo de arriba más caído ni nada tratar de cuadrarlo lo más derecho posible van pegando el de abajo el de arriba igual también aquí para que el escuadre lo de abajo levantar un poquito la tapa de arriba para que les calce a la medida del cierre nuevo levantó un poquito y lo voy pegando levantó un poquito y voy pegando y así es levantó un poquito voy pegando se me olvidó estas piezas hay que quitarlas esto es fácil con un cuchillo cortas un poquito el cierre viejo así que quede derechito centradito las cajas de éste a éste que no queden torcidas porque si no va a quedar el cierre torcido si se fijan acá ven como como está derechito a nivel de estilo sino si se está torciendo lo van lo enderezan con la mano y van pegando el cierre porque se hace esto porque después va a quedar el cierre torcido y no va a cerrar bien cuando pase en el carrete por las esquinas más que todo se va a trabar y uno se da cuenta cuando se está descuadrando la maleta en las esquinas si se fijan aquí se me descuadró un poquito esto está más metido que esto debería estar un poquito más acá pero igual yo lo voy llevando lo estiré un poquito y voy pegando el cierre estiré un poquito y voy pegando el cierre y lo voy alineando no voy alineando ahora aquí sí ya puedo proceder a cortar el cierre porque ya sé que va a llegar hasta aquí entonces yo lo que hago es cortar con la tijera por aquí más o menos por aquí antes de pegarlo todo voy a poner el segundo carreto a poner un poquito de fuego aquí para quitar la pelucita que no se trabe el carreto y lo ponemos ya lo metí lo meto y ahora continúo pegándolo aquí se me descuadra un poquito eso no importa es normal se va a descuadrar un poquito pero tratar de que sí que sea lo menos posible y me lo corto acá pegamos terminamos de pegar y ahora vamos a pegar estas orillas de que sencillo esperamos a que sea que y lo pegamos del otro lado hacemos lo mismo y echamos el pegamento y ya está esperemos a que seque bien y lo pegamos bien entonces ahí estaría pues listo ahora vamos a probar el cierre antes de eso ser eso es muy importante que no se esté trabando que nada cierra bien listo eh de este lado vamos a probar el otro carreto sobre todo las esquinas a veces se traba en las esquinas a veces o a veces hay pegamento por eso no hay que echarle pegamento por eso se limpia con un trapito con tíner para que no se trabe aquí hay como algo algo de pegamento algo que no traba seguimos revisa le quita el pegamento y ya son lo más importante en la esquina que a veces en las esquinas se traba ya estaría listo entonces vamos a empezar a coser ahora vamos a proceder a la costura para ello vamos a usar una aguja para coser a mano que por lo general la característica de esta aguja es que tiene un pequeño garfio si lo ven acá y hilo encerado que es el mismo que se usa para coser las suelas de los zapatos lo que vamos a hacer es abrir la maleta y vamos a empezar desde donde comenzamos a poner el cierre ojo aquí en esta parte es un poquito complicado de explicar pero tiene este pequeño forro vamos a halar este forro lo más atrás posible y ahí vamos a proceder a meter la aguja voy a meter la aguja lo más atrás posible que es donde aquí ya comienza el cierre que pusimos este es el cierre viejo que quedó eso se deja así no pasa nada no interfiere en el trabajo y metemos la aguja con cuidado no hay ya 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 atravesó la maleta con el hilo lo vamos a enganchar voy a cerrar la maleta para mostrarles cómo lo hago aquí atravesó la maleta claro yo esto lo hago a pulso ahorita porque les estoy mostrando o sea no 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 tengo necesidad de cerrar la maleta ni nada yo lo tanteo con la mano y ya sé dónde está la aguja y aquí engancho engancho el hilo y les vuelvo a mostrar voy a cerrar otra vez la maleta y alo el hilo con fuerza ahí está vamos a jalar el hilo igual como coser una suela ahora vamos a coser toda esta parte verdad para ello tenemos que medir qué es lo que vamos a coser el hilo nos vamos a jalar suficiente hilo y le vamos a dar la vuelta a donde vamos a coser todo esto y alamos de más un poquito más para que sobre hilo el rollo va a quedar ahí y con este hilo vamos a proceder a coser entonces voy a hacer otra segunda puntada igualito como les mostré ahorita ahora obviamente un poquito más grande acá la segunda puntada y hacemos el mismo procedimiento lo mismo que hicimos hace rato aquí salió la aguja obviamente no lo voy a cerrar porque ya sé un poco complicado mostrarles aquí meto el dedo y yo calculo y aquí ya salió la aguja entonces el hilo que está debajo este que está acá lo vamos a enganchar cuidado metemos la mano a halo y ya está sale este hoyo elito y este hoyo elito vamos a meter el hilo que le dimos la vuelta a toda la maleta y ahí sería la primera puntada si ven esa es la primera y eso lo vamos a repetir por todo el cierre después le vamos a seguir con este el mismo procedimiento esto es lo más tardado voy a repetir otra vez la acción hago otra puntada aquí sí es bueno hacer puntadas largas anchas para que no para que no tardes tanto cosiendo porque esto sí quita mucho tiempo por eso el costo del trabajo porque en sí el material no es caro lo que sí quita es tiempo estar cosiendo lo es bueno aquí ya se ve mejor ahí se ve la aguja que salió enganchó el hilo el hilo el de abajo y halo salió el hoyo elito meto el otro hilo a los dos hilos y ahí está la segunda puntada le voy a coser voy a acelerar la cámara para que ya que termine les muestro el resultado a otra cosa amigos otro cuidado que deben tener a la hora de coser es cuando metan la aguja no lamentan con tanta fuerza con tanta fuerza giren con cuidado y el dedo pónganlo así porque si usted la mete con fuerza y se les va la aguja para de golpe se la pueden enterrar en la mano y para quitársela pues es un pedo tienen que ir a la ambulatoria al hospital a que se la quiten eso es lo peligroso de esto que tienen que hacerlo con cuidado ok amigos aquí ya estoy terminando ahora le voy a mostrar cómo hago yo el pues el nudo halo este forrito lo más que se pueda y he hecho la punta de esto con cuidado halo el hilo halo la aguja hasta y aquí simple y sencillo pues hago un nudo normal o sea no lo meto en los hoyuelos sino que no lo hago un nudo normal así fuerza hago varios listo otro más por si acaso cortamos y listo y esto queda por dentro del forro y así queda y se nota y aquí están las puntadas no sé si se ve así y de aquí que empecé pues tampoco se nota nada porque se hizo por dentro ahora ya estas las gomas pues éste se bajan y ya miren la costura queda invisible por eso le digo que pueden hacer puntadas grandes no pasa nada no se nota ahora vamos a repetir el mismo proceso por el otro lado ahorita que termine les muestro el resultado mira aquí quedó cosido pero al cerrar el hula no se nota y este hilo que quedó se corta muy fácil cortamos aquí y listo y bueno amigos así quedó en la costura le he hecho una limpiada mira mira como si fuera de fábrica papá ahora vamos a cerrarla fácil papá más sencillo que esta explicación no creo que hayan en ningún canal de youtube vean un vídeo así más sencillo que este está está vamos a cerrar el otro ahí está ahí está ¿Lista? mira no se nota para nada fácil sencillito aquí es donde esta el hula mira mira ahí está bueno amigos este esta fue la mejor manera que yo vi para reparar estas maletas yo también aprendí a hacerlo y quise hacer un vídeo para mostrarles disculpen la tardanza pero la verdad este me llegan maletas pero cuando me llegan a veces no tengo tiempo que me cuesta mucho grabar y hacer trabajo a veces el trabajo los quieren rápido entonces pues la verdad es difícil para mí grabar y mostrarles un vídeo así a detalle y bueno amigos regálame un like suscríbete a mi canal y bueno y nos vemos en un próximo vídeo chao